Miren le voy a decir algo Hay gente que no resiste esta palabra de poder Hay gente que los demonios que tienen por dentro lo hacen correr No pueden resistir la palabra de poder No pueden resistir la unción que hay en mi ser Hay gente que no puede resistir esta palabra No todo el mundo puede caminar en este nivel de palabra Hay gente que puede oír cualquiera palabra Pero no esta palabra Porque esta palabra cambia tu estilo de vida Esta palabra cambia tu atmósfera Esta palabra cambia tu vida rutinaria ¡Sí! ¡Sí! Lema Lemos tacaria Es la presencia De mi Señor Es la presencia Que se derrama en tu corazón Hay algo importante Que tenemos que entender Una cosa es Estar Delante de la presencia del hombre Y otra cosa es Estar Delante de la presencia De Jehová Cuando estamos en su presencia My God parece que nadie me ha oído Yo dije Yo dije Cuando estamos en su presencia Nunca más Serás el mismo Nunca más Serás la misma Vamos Camán Brother Alguien que alabe a Dios Se metió Dios Se metió Dios Se metió Dios Se metió Dios Eres sana Eres libre Cambia mi ser El fuego que transforma tu ser Está aquí Para cambiar La atmósfera de gloria y poder El fuego que transforma tu ser Está aquí Para cambiar ¿Sabes? ¿Cómo se llama el título del mensaje? La atmósfera de victoria Dígale a quien está a su lado La atmósfera de victoria Porque así dice el Señor Toda batalla Toda guerra Que has venido luchando Hoy te daré la victoria Hoy te levantaré Hoy Serán esparcidos tus enemigos Hoy derrotarás La obra del diablo Alguien que diga Amén Un grito de guerra Un grito de júbilo Dígale al vecino Hoy es tu día La atmósfera De victoria La atmósfera de victoria Está sobre mí La atmósfera de victoria Está en ti Está en mí La atmósfera de victoria Está dentro de mí Aquí hay un ejército Aquí hay hombres y mujeres Que a partir de hoy Serán guerreros Guerreras Transformadores De atmósfera Transformadores De atmósfera Vamos alguien Calave a Dios Vamos Alguien Alguien Calave a Dios El fuego Que transforma tu ser Diga tú eres Está aquí Diga tú eres Dígale, dígale Mírelo Y diga tú eres Transformador De atmósfera Por mucho tiempo El enemigo Te ha engañado Por mucho tiempo El enemigo Ha creado Amósferas Contrarias En tu casa En el negocio Aún en la misma iglesia Hay gente Que crea atmósferas Raras Hay gente Que se opone Cuando ve Que alguien Dios lo va a usar Cuando ve Que alguien Dios tiene algo Pero tengo Palabra profética Nadie podrá Detener Lo que Dios Te ha dado El fuego Que transforma Tu ser Está aquí Para cambiarte La atmósfera De gloria Y poder El fuego Que transforma Tu ser Está aquí Para cambiarte Hola Leco Mele Leco Starí Alaba el nombre Del Señor Alaba el nombre Del Señor Oye Había un conflicto Había un problema Había Una Guerra Y el rey No sabía Que hacer Hay veces Que tú no sabes Que hacer Yo tengo Un mensaje Titulado Que hacer Cuando no sabes Que hacer Hay veces Que te sientes Acorralado Acorralada Cuantos se han sentido Así Que tú no sabes Si avanzar O retroceder Que tú no sabes Si seguir O parar Que te encuentras En una confusión Terrible Pero ahí es donde Dios Envía Su palabra Allí es donde la atmósfera De Dios Comienza a moverse Allí es donde Dios Comienza a obrar Wow Aleluya Alábalo Vamos fuera de gloria Y todo El fuego Que transforma Tu ser